Un presunto operador del cártel del noreste fue detenido por autoridades estadounidenses en Texas, mientras guiaba a un grupo de migrantes procedentes de México. El individuo, identificado como Fidel Rojas Gutiérrez, fue capturado por agentes fronterizos de Laredo en un rancho privado del condado de Huevo. Los migrantes, dos hombres y una mujer, fueron localizados ocultos entre la maleza por los agentes, quienes desplegaron un operativo para ubicarlos. Tras su detención, se descubrió que Rojas Gutiérrez confesó ser miembro del cártel del noreste y reveló dedicarse al guiado de migrantes a lo largo de la frontera con Estados Unidos, recibiendo un pago de 100 dólares americanos por persona. El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Grace Olivares, compartió un video del momento de la detención, en el cual se observa a Rojas Gutiérrez con un uniforme militar de camuflaje y portando tatuajes de la Santa Muerte y la frase Real G for Life. Se informó que Rojas Gutiérrez enfrenta cargos por contrabando de personas y allanamiento de morada, mientras que los migrantes asegurados también fueron detenidos. Las Şeyjas Gutiérrez violentas yo estoy está. Baby, sí, aquí está, aquí está, aquí está. Ven aquí Ven aquí No o no te muevas tú no te muevas Tú parto Ponte espalda, ponte el pecho, ponte el pecho No me voy a resistir, señor Atención, ustedes 356, 66, 99, 465, or 4 99, 465, or 4 ¡Gracias!